La muerte de Franco en 1975 es el punto final de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia. La dificultad del momento estribaba en que no existían modelos próximos en los que basarse. La memoria de la guerra civil, como catástrofe que era preciso evitar, fue sin duda un factor de primera importancia, que ayudó a lograr un consenso en torno a las posiciones políticas más centradas. El camino hacia la democracia es lento pero firme. En septiembre de 1976, el gobierno de Adolfo Suárez aprueba su proyecto de reforma política que habrá de preparar las primeras elecciones a cortes. Dos meses más tarde, la ley de reforma política obtendría el apoyo mayoritario de los españoles vía referéndum. Aprobada la ley, en febrero de 1977 desaparecen las principales restricciones para la legalización de los partidos políticos, todos, excepto el Partido Comunista de España, que lo hará más tarde, pasan a la legalidad. El país respiraba nuevos aires de libertad, los exiliados volvían a casa, las mujeres reivindicaban la igualdad y el ejército perdía protagonismo. La sociedad civil se organizaba hambrienta de derechos. Sin embargo, el camino hacia la libertad no es fácil. En los primeros meses de 1977, la extrema derecha y el terrorismo ponen en peligro la transición. Por fin se celebran los comicios el 15 de junio, iniciando España uno de los capítulos más trascendentales de su historia reciente. Diecinueve meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, unos 35 millones de votantes acudían a las urnas para participar en las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil. El resultado de las urnas dio como vencedor a la UCD de Suárez. Le siguieron el PSOE de Felipe González, el Partido Comunista de España de Carrillo y la Alianza Popular de Fraga, además de otros partidos.